Continuamos con esta segunda parte del seminario Joseph Beuys, dictado aquí desde Fundación La Bomba de Miel. Estamos haciendo este seminario en relación a los libros de Joseph Beuys que se encuentran en la colección Biblioteca Fabio de Camosi que resguarda, conserva y tiene a su cuidado la Fundación La Bomba de Miel. Estamos haciendo este seminario en torno a todos estos materiales que existen aquí en esta biblioteca acerca de Joseph Beuys y también libros que están escritos por el propio artista. Vamos entonces a continuar. En este caso estamos leyendo el libro de Bernard Lamarche Badell, un libro que se da por nombre Joseph Beuys, libro publicado por la editorial Ciruela en Madrid, España, en el año 1994. Estamos leyendo una traducción de Edison Simons y vamos en este caso a leer el capítulo número 4, que es el capítulo que lleva por título El Chamán. Habíamos estado revisando ya este libro en torno a estos primeros tres capítulos y a la introducción que hace la Marche Badell. Lo venimos relacionando con el libro que hemos leído anteriormente y en el cual hicimos eje, digamos, alrededor del cual desarrollamos la primera parte de este seminario, que es el libro de Heiner Stackelhaus, llamado también Joseph Beuys, que en ese caso es una biografía, una biografía que recorre de manera sistemática todo el obrar de Beuys. Y bueno, ahora estamos leyendo entonces este libro, segundo libro que hemos elegido para poder desarrollar este seminario, que en el cual, bueno, la Marche Badell empieza a desmenuzar la noción del sistema en otra posibilidad que, bueno, él llama problemática y que va definiendo en torno a poder hablar de lo que Beuys hizo en relación al arte y como artista durante toda su vida y hasta, bueno, el año en que se publicó este texto, estos textos, este libro que fue en el año 1984, dos años antes de la muerte de Beuys, es decir, es un libro que llega casi hasta, podría decirse, el último Beuys, ¿no? Hay incluso una última entrevista de Beuys que figura aquí, que es la de, justamente, Beuys con Bernard Lamarche Badell en el año 1984, que, bueno, la vamos a leer, es la entrevista que cierra el libro. Lo que Bernard Lamarche Badell básicamente nos está proponiendo es pensar a Beuys desde un lugar que no sea dentro de los arquetipos de artista, obra y menos aún las disciplinas o las maneras académicas de definir lo que un artista hace. También nos está proponiendo un entre líneas para ello porque no puede ir directamente sobre esta cuestión dado que, bueno, él trabaja desde la crítica de arte, una crítica de arte institucional que está relativa, además, a la gestión pública, a su gestión como, por ejemplo, director de museos o demás. Y Lamarche Badell, bueno, está generando, además, esto en torno a una investigación colectiva. Él habla de nosotros, no habla en primera persona. Se refiere a esto como una posibilidad de estudio de Joseph Beuys entre varias personas, entre las que también se encuentra Joseph Beuys, quien, bueno, nos ha contado, no solamente ha participado y ha brindado, digamos, todo lo necesario para poder realizar esta investigación, siendo él el objeto de estudio, sino además ha hecho grandes aportes sugiriendo, tal vez incluso editorializando o editando algunas partes y algunos aspectos que, bueno, Bernal Lamarche Badell toma en claro, ¿no?, y desde ahí manifiesta, desde ahí define para la escritura de este libro, para la escritura de estos textos y la publicación de este libro, ¿no?, que son cosas distintas. Lo que Lamarche Badell nos está proponiendo es pensar a un Beuys que está por fuera del arte, pero que es necesario mirar desde dentro del arte, ¿no?, un Beuys que está por fuera de la versión institucional más tradicional del arte postmoderno y que hay que mirarlo por fuera de eso para encontrarlo como el gran representante del arte postmoderno que va a ser uno de los grandes referentes del próximo arte, en este caso lo que se entiende por arte contemporáneo. Bernal Lamarche Badell no puede hacer eso de una manera directa y lo está jugando en una especie de juego muy boiciano, ¿no?, en una especie de encubierto, en una especie de juego de organización en el que, bueno, está generando cierta calidad institucional y la está exponiendo de una manera en que nos va abriendo hacia un entre líneas que va a terminar de definir con las entrevistas que publica al final de este libro y que es donde, bueno, va a darse de alguna manera el toque final, ¿no?, donde vamos a poder comprender cuál es realmente la propuesta de Bernal Lamarche Badell para todo este material. Lo venimos comparando, por supuesto, con el libro de Heiner Stackelhaus, con la biografía, venimos diciendo que Heiner Stackelhaus lo que hizo básicamente y, por supuesto, con mucho detalle y con mucha calidad en esos detalles, si bien de una manera bastante escueta todavía para lo que después se puede encontrar como biografías de Joseph Beuys, fue plantearnos una decena de temas, no más de diez temas puntuales que hacen a Beuys y a su noción de vida y arte, ¿no?, a una especie de decálogo que nos sirve para poder referenciar una estructura de conocimiento y de entendimiento de lo que es Beuys y lo que fue su obra. Aquí Bernal Lamarche Badell va a tomar algunas de esas posturas, de esas posiciones y tal vez dentro de ese decálogo se va a concentrar en un par de estas posibilidades y las va a desarrollar de un modo mucho más desafiante a la hora del punto de vista en torno específicamente al contexto. En el caso de Heiner Stackelhaus, la visión, por supuesto, muy editada también por Beuys, recordemos que Stackelhaus trabaja con Beuys y Beuys de alguna manera sigue muy de cerca toda la escritura de esta biografía que aparece un año después de su muerte y que establece finalmente de una manera sólida las bases para comprender todo lo que en el arte de Beuys siempre había quedado muy difuso, que seguía sonando muy desconcertante y que con las categorías que hasta ese momento, mediados, finales de los años 80, existían en el arte, no alcanzaban a definir, a describir siquiera. Stackelhaus, por ejemplo, nos habla de acciones, de instalaciones, pero todo lo pone entre comillas porque finalmente no era eso lo que realmente Beuys hacía. En los años 80 todavía no se habían desarrollado otro tipo de ámbitos de definición, definición disciplinal que luego vinieron en el arte contemporáneo a poder ayudar a describir esas expresiones del arte postmoderno que en el caso de Beuys tomaron por fin forma de manera mucho más compleja. En el caso de Stackelhaus entonces hace esta revisión de Beuys de esta forma y va específicamente sobre algunas cuestiones muy a fondo, otras las deja flotando, siempre en relación a la idea de que el obrar de Beuys al haber sido siempre algo tan poco definible o muy difícil de definir o muy difícil de definir y por supuesto muy difícil de encasillar, de establecer en el arte como una forma conocida, como formas conocidas. Stackelhaus lo que hace es tratar de armar lo más cercanamente posible con lo que había, con lo que estaba disponible y bajo la mirada de Beuys armar un discurso coherente, concreto, certero y que se establezca como lo verdadero de la vida y arte de Beuys. Aquí entonces Bernardo Lamarceva lo que va a hacer va a ir sobre otros aspectos, específicamente en relación a los contextos de estas cuestiones, que Stackelhaus trabaja desde una visión cultural alemana, siempre mirando desde la noción de arte que para los años 80 estaba desarrollada en torno a una ideología de una Alemania que se mostraba al mundo abierta a ser una nueva potencia cultural socialista que buscaba de alguna manera, de muchas maneras, brindar una alternativa a ciertas estructuras biopolíticas internacionales y que como potencia cultural tomaba Beuys como una de las referencias para poder establecer un estandarte con el cual manifestar de manera muy concreta sus ideales y sus nociones sobre lo que debía ser el nuevo mundo a partir después o a partir del núcleo fuerte de las guerras frías, cuando las guerras frías empiezan a declinar y empieza a efectivizarse algún tipo de planeamiento que bueno, lleva después a las formas de gobierno que existieron a partir de los años 90, a partir específicamente del 89, de la caída del muro de Berlina, etc. En ese sentido la visión de Stackelhaus, por supuesto insisto, con Beuys y todas las personas que rodeaban a Beuys, incluso instituciones como las documentas de Stackel y el gobierno alemán desde sus áreas de cultura, en torno al arte y a estas búsquedas de estandartes internacionales que puedan expresar de manera concreta y tal vez transversal lo que ese gobierno alemán estaba planteando para poder proyectar Alemania al mundo. En ese sentido, Beuys no solamente es él quien ayuda a Stackelhaus, sino que busca también en esta dirección acomodar muchas otras intenciones que están en base a muchos otros intereses institucionales que aparecen a la hora de la escritura de esta biografía de Beuys. Esta biografía de Stackelhaus cubre a muchos intereses, le da respuesta a muchos intereses en torno a la definición de la obra de Beuys y su importancia cultural en relación a la nueva visión de mundo que tenía Alemania como potencia internacional. El caso de la Marché Badelle va a ser diferente porque la Marché Badelle está haciendo una revisión desde una mirada francesa, desde una mirada parisina, desde una mirada que está recorriendo ya desde el comienzo, desde la introducción en este libro, estos puntos importantes, este decálogo de Beuys, desde otro lugar. Está tratando de cubrir otros intereses que también están siendo muy claros y están en torno a una internacionalidad del arte que está por fuera de cierto tipo de lineamiento geográfico, político específico. La Marché Badelle está trabajando con el arte internacional en torno a una nación del arte y no específicamente a su relación de origen francés, aunque, no obstante, está muy tenido, por supuesto, por su participación político-cultural dentro de las instituciones parisinas de primera línea como son el Museo de Arte Moderno, etc. Bernarda Marché Badelle está, entonces, de ese lugar buscando a un Beuys que lo encuentra, no específicamente en torno a Stakelhaus, lo está encontrando en la propia voz de Beuys, en sus encuentros con el artista, en sus entrevistas, en sus charlas y en un montón de documentos y documentaciones que está revisando con su equipo de trabajo, con su equipo de investigación, están encontrando un Beuys muy polifacético, a un Beuys absolutamente abierto a ser definido según los intereses de cada quien, a un Beuys que está totalmente decidido desde el primer día, digamos desde el arranque de su carrera, a ser un dato que se puede utilizar en verdad acerca de lo ocurrido y que se define en lo verdadero de lo contado, ¿no? Beuys está de acuerdo con todo esto y entonces abre el juego para que Bernarda Marché Badelle vaya llevando lo que Stakelhaus, por ejemplo, trabaja en torno a esa localidad de intereses alemanes, ¿no? en torno a la cultura, al propio Beuys, al coleccionismo, al establecimiento de discursos internacionales políticos, etc. Bueno, la Marché Badelle lo está llevando desde otro lugar hacia otro lugar, ¿no? Está cambiando el contexto de ciertas cosas y está tomando tal vez también por encima algunas otras, pero siempre hablando en torno a ese decálogo, ¿no? En ese decálogo tenemos varias situaciones puntuales, ¿no? Como las que hemos visto en torno a lo que, bueno, habló, ¿no? Nos hemos podido estudiar en la primera parte de este seminario haciendo eje en el libro de Stakelhaus, ¿no? Que, bueno, es la relación de Beuys con los animales, con la naturaleza, Beuys el profesor, Beuys el político, Beuys que es, bueno, el artista de las documentas de Kassel, Beuys el escandaloso personaje que todo el tiempo está generando situaciones espectaculares dentro del arte y la cultura que muchas veces además son absolutamente conflictivas, paradójicas en las cuales él termina siempre teniendo una posición muy inexacta, ¿no? Una posición muy abierta Beuys en ese sentido el gran fluxus también, ¿no? Beuys el gran neodadá pero a la vez también el gran detractor de cierto aspecto no práctico en la solución social de ciertos movimientos como el Dadao como incluso algunos representantes de la modernidad como Marcel Duchamp, Beuys el gran amigo, colega y el par inmediato de referencia de la posmodernidad más exclusiva, más sofisticada que es Andy Warhol, ¿no? Beuys par de Andy Warhol Beuys y Warhol esa dupla ya inseparable bueno, todas estas cosas, ¿no? son las que han quedado planteadas en el Stakel House y de estas se pueden definir más o menos un decálogo, ¿no? unas 10 importantes, realmente importantes y la más lleva de él está sumando a esto algunas otras, ¿no? que tal vez se han quedado menos desarrolladas en Stakel House y aquí él está haciendo foco para incluirlas dentro de ese decálogo y vamos a ver ahora específicamente una de ellas y que tiene que ver con esta noción de Beuys el chamán, ¿no? este capítulo lleva por título el chamán, justamente y es algo que, si bien la Marceva de él ha desarrollado porque tocó el tema y lo ha desarrollado lo ha dejado bastante más afuera de lo que podemos imaginar cuando leemos ahora aquí lo que nos va a contar la Marceva de él, ¿no? Stakel House ha tocado un poco por encima la cuestión tal vez porque no era la intención de Beuys definir por ese lado en el momento en que se escribiera una biografía completa y revisando lo que se entendía, ¿no? de manera verdadera como la totalidad de la obra de Beuys las cosas importantes, formular este decálogo, ¿no? de lo que Beuys ha hecho a lo largo de su vida de lo que hizo en este caso, bueno, el chamán no queda muy claro más allá de que está desarrollado acá vamos a ver cómo desde una visión por fuera, ¿no? porque creo que tal vez no era conveniente focalizar desde esa visión alemana de Stakel House, ¿no? que, insisto, es un conjunto de visiones alemanas de intereses, ¿no? alemanes en torno a la internacionalidad de Alemania, ¿no? a la internacionalidad cultural, política y yo diría que, bueno, en torno a los nuevos tiempos que empezaban a correr después de la Guerra Fría, ¿no? una internacionalidad globalizada o global Alemania, bueno, esos intereses, ¿no? ese conjunto de intereses alemanes tal vez no necesitaron en ese momento o tal vez incluso les era inconveniente hacer foco en Beuys el chamán, ¿no? o esta noción de Beuys en relación al chamán o al chamanismo si se puede hablar en estos términos de unismo, ¿no? Stakel House toca entonces este tema de una manera que lo lleva hacia una institucionalidad más definida un poco más, este, relativa a cierto aspecto de medium y en todo caso alguna especificidad, ¿no? en relación a algunos trabajos con los celta, ¿no? con la cultura celta pero no necesariamente va a definir como algo que entra tal vez de manera muy funcional y fundamental en el decálogo de Beuys vamos entonces a escuchar a ver qué nos cuenta Bernardo Amarchevadel en su visión, ¿no? por fuera de esos intereses alemanes y en torno a sus propios intereses que insisto eran unos intereses relativos al arte internacional pero ya no en torno a una geografía sino pienso y considero que ya en torno a una globalidad del arte donde el arte empieza a ser una propia nación, ¿no? esto que sucede en el arte contemporáneo el arte posterior a la muerte de Beuys, ¿no? unos años después el arte que empieza en el año 89 en el año 90 y hasta aproximadamente el uso masivo de las redes sociales Facebook, Twitter, ¿no? en el año 2007 entre el año 90 y 2007 este arte que se llama arte contemporáneo que se va dando a llamar de esta manera, ¿no? por lo menos hasta este momento en este arte, ¿no? bueno, lo que se termina comprendiendo también es es a un Beuys que es mucho más activo de lo que se pudo ver en este otro Beuys, ¿no? que se define por estos años y en este nuevo arte hay ciertas cosas, ¿no? como esto específicamente relacionado al chamanismo al chamán que son importantes, ¿no? bueno, a mí me quedan varias cosas para decir porque habría ahí varios temas pero no quiero tocar vamos a ir lo voy a dejar ahí, ¿no? como inconcluso como algunas ramas abiertas sin desarrollar lo vamos a ir viendo a medida que vayamos leyendo vamos a alargar con la lectura y en todo caso vamos a ir haciendo vamos a ir ampliando a medida que vaya siendo necesario bien en este contexto entonces, ¿no? del arte internacional ya como una patria propiamente dicha, ¿no? establecida per se o sea, por sí mismo esa no dependiente de las naciones a las que refiere, ¿no? Bernardo Amarchevadel nos va a hablar de este Boyce el chamán dice entonces Bernardo Amarchevadel Fluxus representa un momento esencial en la elaboración de la problemática de Boyce el escultor descubre el sentido de la necesidad del arte en su coerción orgánica con la vida de poder hacer valer lo que la vida reprime en la vida hacer valer lo que la vida reprime en la vida a la par que descubre que la vida la realidad es un material cuyo instante privilegiado está representado por el arte por la creatividad recordemos aquí ¿no? hagamos un paréntesis en primer lugar que Bernardo Amarchevadel nos dice que a Boyce hay que buscarlo por fuera de las definiciones académicas por lo tanto si 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 entendemos ¿no? esto en torno a lo que él nos ha propuesto cuando empieza este libro ¿no? y a esta noción de la problemática ¿no? con la que va a hacer en la que va a ser eje digamos para poder hablar de lo que Boyce hace ¿no? que no es obrar que no es obra que no son tampoco formulaciones de artistas sino que se define en problemáticas ¿no? Boyce trata problemáticas y como lo leía también en el capítulo anterior vamos a volver a leerlo ¿no? porque me parece que es importante lo que Bernardo Amarchevadel propone en torno a esto ¿no? ¿cómo define él esto? él dice que problemática en este caso para Boyce es un conjunto abierto de criterios apreciaciones juicios y expresiones sobre la realidad ¿no? dice que en ese sentido no se entrega a la formación de un sistema ¿no? Boyce no se entrega a la formación de un sistema a lo largo de toda su carrera sino que busca otro tipo de modos de significar lo que hizo ¿no? no lo busca incluso en torno al significado lo busca por fuera del significado dice que Bernardo Amarchevadel ¿no? dice que Boyce no quiere generar con lo que hizo una estructura ideológica cerrada y que a partir de eso pudiera establecerse por exclusión un orden inmutable del significado ¿no? sino que Boyce pretende todo lo contrario y entonces hay que buscarlo por fuera en primer lugar de las definiciones de categorías académicas como por ejemplo escultura pintura dibujo grabado fotografía performance etcétera ¿no? las académicas tradicionales y las nuevas académicas de la postmodernidad a Boyce hay que buscarlo por fuera de eso porque si no lo encontramos dentro del sistema digamos ¿no? y Boyce no quiere sistema Boyce dice incluso la Marceva de él que cuando Boyce le pedimos sistema Boyce nos entrega problemática ¿no? entonces en ese sentido la Marceva de él nos está proponiendo un método para establecer un acercamiento a Boyce que no sea lo que él mismo aparte indica algo cerrado que nos convierte en personas que saben erróneamente de Boyce ¿no? que creen saber pero que no están sabiendo realmente ¿no? que están malentendiendo a Boyce el gran asunto en Boyce es que como él siempre trabaja con estas palabras como por ejemplo la escultura en torno a la escultura social o a la plástica ¿no? en torno a la plástica ampliada o a la escultura ampliada y a la plástica social depende ¿no? porque lo usa de diferentes maneras y va modificando moviéndolo según la época y según sus conveniencias pero siempre está hablando ¿no? de estos términos por ejemplo entre otros ¿no? como también en torno al arte cuando dice todo ser humano es un artista ¿no? y en eso refiere a que todo ser humano es capaz de tener la posibilidad de la creatividad como una herramienta para mejorar el mundo ¿no? entonces habla de estas cuando nombre estas palabras ¿no? escultura plástica bueno todas estas palabras ¿no? que está nombrando en general que son palabras que se usan en el arte académico ¿no? cuando está hablando incluso también de lo social que es lo que se usa en el arte moderno relativo a la generalidad del arte moderno en torno a las prácticas políticas ¿no? a las prácticas de función social del arte Bois está utilizando las palabras que se escuchan normalmente dentro de los sistemas del arte pero las está utilizando en torno a una problemática diferente ¿no? a otra posición esto genera una gran ambigüedad una gran ambigüedad que Bois trabaja de una manera muy rica o sea Bois a esto lo utiliza a su favor constantemente es una especie de confusión que lo que va generando es específicamente un saber propio ¿no? o sea cada quien va generando su propio saber sobre esto es muy difícil poder diferenciar ¿no? si uno no es un estudioso profundo de la obra de Bois ¿cuáles son realmente las diferencias entre la escultura académica y la palabra escultura que Bois usa cuando habla de la escultura social o de la plástica social o de la escultura ampliada o de la plástica ampliada digamos es muy difícil llegar a esos puntos de diferenciación finita que Bois utiliza ¿no? con las que trabaja y con las que va generando sentidos ambiguos per se digamos ¿no? o sea por sí mismos intencionados digamos a esto por supuesto la Marceva de él lo conoce perfectamente porque además conoce perfectamente a Bois y tiene una noción muy abierta sobre lo que el arte postmoderno es en relación a esta última postmodernidad en la que él está escribiendo junto con su equipo digamos de investigadores están escribiendo este libro y lo están publicando ¿no? sabe que hablar de Bois como escultor es ir hacia eso que él en el inicio del libro dice no hay que ir ¿no? es ir hacia una confusión sistemática en la cual entendemos a Bois dentro de unos aspectos de definición que no son específicamente los que más nos ayudarían a comprender ¿no? en términos de conjunto la obra de Bois en relación a la vida ¿no? Bois es un escultor sí claro que es un escultor pero no es un escultor en términos de la escultura como la comprendemos históricamente relacionada con su origen en el academicismo digamos ¿no? en los academicismos o en el arte académico tampoco es en relación a lo que se entiende en general para el arte de la modernidad ¿no? y de la primera postmodernidad que revisa la modernidad la escultura ahí va adquiriendo un lugar de complejidad hacia el objeto que no es tampoco lo que Bois hace ¿no? tampoco está nombrado Bois cuando se lo nombra como escultor tampoco sería esa la acepción de esa palabra escultor ¿no? insisto ¿está bien dicha? sí está bien dicha porque Bois mismamente se nombraba a él como escultor ¿no? él mismo se nombraba como escultor entonces está bien dicho ahora hay que saber diferenciar cuál es el uso de la palabra que Bois está dando porque Bois lo que hace es esa reestructuración de los conceptos ¿no? para después de construirlos ¿no? o sea Bois no se queda con esa noción postestructuralista de la palabra sino que va a una noción mucho más filosófico metafísica de la palabra ¿no? entonces está por supuesto jugando con estos términos y acá la Marceva de él está también jugando con esto ¿no? ¿a qué juega la Marceva de él? bueno la Marceva de él juega a ser correcto dentro de su disciplina que es la crítica de arte y en todo caso la gestión cultural y demás ¿no? la historia del arte la investigación en ese sentido pero a su vez está guiñándonos un ojo en torno a lo que nos ha dicho al comienzo de este libro ¿no? que es bueno si a Bois lo buscamos dentro del sistema del arte ¿no? dentro de las definiciones académico canónicas que se van desarrollando desde los academicismos premodernos y en la modernidad en la primera postmodernidad y que van a estar en crisis en esa última postmodernidad de los años 80 bueno no lo vamos a encontrar ¿no? ahí vamos a tener a un Bois ausente que en todo caso aparece por ausencia digamos ¿no? la marchiva de él nos está haciendo un guiño ¿no? nos está haciendo un guiño en esa función que él tiene ¿no? en esa en esa corrección que tiene que mantener desde su lugar disciplinal a la hora de hablar de un artista y de escribir un libro en torno a la publicación de letras en artes institucionales formales etcétera pero nos está haciendo el guiño ¿no? en torno a que bueno hagámosle el juego ¿no? hagamos el juego juguemos con el sistema del arte a estas definiciones pero comprendamos claramente que esto nos lleva a una transversalidad que es donde tenemos que hacer el foco ¿no? el foco no lo tenemos que hacer en la en la definición sistemática sino en la problemática ¿no? en este sentido bueno él nos había dicho también ¿no? cuando nos habla de problemática en este capítulo el capítulo 1 ¿no? como empieza este libro que se llama justamente la problemática él nos dice ¿no? al final de este capítulo que cuando a Boyce le pedimos ideas Boyce nos responde con ideales cuando a Boyce le pedimos significado Boyce nos desarrolla sentidos y cuando le pedimos sistema Boyce nos mete dentro de problemáticas digamos ¿no? entonces esto es lo que tenemos que tener siempre presente yo lo voy a seguir repitiendo ¿no? para que podamos ir entendiendo por qué aquí Lamarche Badell dice el escultor ¿no? a qué tipo de escultor se está refiriendo por supuesto que para el lector que solamente lee este libro o lee este libro aislado de análisis de otros materiales ¿no? lo lee sin estar dentro de un ámbito de investigación como lo es este seminario ¿no? un ámbito de estudio esto cae digamos o en la confusión ¿no? o incluso cae mucho más fácilmente en en cierto juego de apariencias académicos desarrolladas ¿no? desde los academicismos hasta finales de la postmodernidad o sea un nuevo academicismo podría decirse ¿no? el escultor que se entendía en los 80 que era aquel que había desarrollado la escultura tradicional hacia otros ámbitos como podía ser la instalación la performance etcétera ¿no? o sea este desarrollo un poco más establecido y estereotipado en ciertas lógicas de sistema Boyce Boyce no es ese tipo de escultor ¿no? queda claro y lo vamos a acentuar ahí ¿no? Boyce está refiriéndose a otra cosa cuando dice que es escultor lo hemos visto específicamente ¿no? desarrollado por Stackelhaus y es esto que nos está diciendo en relación a la problemática ¿no? aquí Bernal el amor se va a ver Boyce es un escultor que está buscando esculpir la sociedad ¿no? y para ello está trabajando con una humanidad que es esa piedra que es esa materia a esculpir ¿cómo va a esculpir esto? bueno lo va a esculpir a través de una acción plástica que él entiende como posibilidad de de malear de moldear esta escultura de Boyce entonces es más un vaciado de una ideología propia que un retirar fragmentos ¿no? como lo hacía algún escultor que no sé Miguel Ángel respecto a un bloque de piedra de mármol ¿no? Boyce es un escultor que no está trabajando con ese tipo de situación aunque en las teorías de Steiner refiere también a eso ¿no? refiere en esto de que todo ser humano sabe per se lo único que hay que hacer es recordarle las cosas ¿no? o sea la Boyce habla claramente ¿no? en su pedagogía en torno a esta idea de la escultura de que también los seres humanos tenemos todo adentro solamente hay que sacar lo que sobra ¿no? como bien decía también o como se le atribuye ¿no? más allá de que lo haya dicho así o no pero se le atribuye a Miguel Ángel esto ¿no? que decía bueno la escultura está dentro de la piedra yo lo único que hago es sacar lo que sobra ¿no? un poco Boyce hace eso pero la idea más clara de Boyce ser escultor es la que viene después de eso ¿no? que es la de la idea del vaciado ¿cuál es el molde donde se hace este vaciado? ¿no? bueno el molde es la ideología propia de Boyce que está fundada ¿no? en ciertos aspectos socialistas e incluso como también lo hemos venido diciendo en la primera parte de este seminario en aspectos teóricos comunistas de la sociedad ¿no? Boyce tiene una ideología que va hacia la igualdad hacia cierto tipo de fraternidad ¿no? en esos ideales de la de la de la revolución francesa que para él fueron claves en su formación ¿no? con aquel personaje Anarchasis Clots ¿no? que fue este conde que para él en su adolescencia le sirvió de referencia ¿no? un anarquista que bueno luchó por de muchas formas establecer en Alemania ciertos parámetros que se habían propuesto y se habían puesto en marcha con la revolución francesa ¿no? y que bueno en el caso de Boyce toma ¿no? desde ahí como base para su primer estadio político con conciencia de de activismo digamos ¿no? estas son las primeras bases que le sirven a un Boyce activista para ir a la sociedad en de una manera productiva ¿no? Boyce bueno va a desarrollar todo esto va a irlo formando y deconstruyéndolo hasta llevarlo a estas definiciones indefinidas ¿no? o sea a una paradoja complementaria que se puede definir en todo caso en la problemática ¿no? o sea esa indefinición termina siendo una problemática que es lo que Boyce está planteándonos ¿no? a la hora de hablar de un escultor entonces no estamos hablando de un escultor tradicional tampoco de un escultor postmoderno de finales de los años 70 o principios de los años 80 ¿no? que todavía algunos performances o algunas acciones realizadas por artistas con su cuerpo por ejemplo se los veía desde la escultura por ejemplo ¿no? desde cierta evolución extremada de la escultura Boyce no tiene nada que ver con esto tampoco de algún modo ya tiene que ver con la idea de la escultura original del renacimiento digamos ¿no? o originada en la historia del arte muy relativa al renacimiento como esto que decimos ¿no? de esta pedagogía Boyce utiliza eso para una pedagogía ¿no? pero en torno a la idea de escultor Boyce es ese personaje que plantea una ideología como molde y va a vaciar sobre eso cierto fluido cierto fluxus ¿no? de la sociedad para generarlo forma nueva que permita llevar adelante una reforma posible de mayor bienestar común en torno a mayor cantidad de personas con ese bienestar ¿no? y a esto Boyce lo quiere hacer en torno a la pedagogía ¿no? a esta pedagogía que es relativa a Steiner pero bueno acá la estamos relativizando además con esto que decía Miguel Ángel ¿no? en relación a la escultura bueno es esto ¿no? Boyce dice todos los seres humanos saben de esto solamente que no lo recuerdan hay que recordárselos no hay que enseñárselos hay que recordárselos hay que recordarles que entre todos podemos hacer mejor la sociedad si somos gente más ética y moral ¿no? y si buscamos el bien común por encima del bienestar personal a esto Boyce lo hace a través del arte ¿no? esto es lo que Boyce hace a través del arte en torno a la escultura social y a la plástica social ¿no? a la escultura ampliada y a la plástica social por lo tanto cuando hablamos de escultor y hablamos de plástica estamos hablando de este tipo de problemática no hay definiciones porque no hay sistema hay problemática porque estamos hablando de pensamiento ¿no? a un conjunto abierto de criterios ¿no? apreciaciones juicios y expresiones como nos dice acá este la Marceva de él sobre la realidad entonces cuando leemos cuando escuchamos cuando nos tornamos analistas en relación a lo que la Marceva de él está diciendo tenemos que tomar esto como posibilidad al menos después cada quien como ya sabemos en relación a Boyce debe formar su criterio ¿no? lo que estamos tratando aquí en este seminario es de generar una amplia caja de herramientas para formar esos criterios bien voy a volver entonces a releer esto para que podamos ubicar dentro de esta de esta situación digamos lo que ya nos está diciendo en este capítulo el chamán aquí la Marceva de él y que podamos entonces seguir la lectura de este capítulo en relación a esto ¿no? porque la Marceva de él va a jugar con esto ¿no? se ha dicho de este libro que la Marceva de él juega muy histéricamente ¿no? o sea va y viene va y viene de una manera muy histérica entre comillas ¿no? no sé muy bien qué significaría eso pero me gusta la noción ¿no? de ese cierto juego de seducción y de que sí de que no en torno a que la Marceva de él quiere decir ciertas cosas pero no puede y no obstante entonces las dice entre líneas encubriéndose en ciertos ciertas deformaciones sistémicas que tiene Boyce en su problemática ¿no? entonces la Marceva de él se escude en Boyce para poder decir él a través de Boyce lo que no puede por sistema como profesional del arte decir con su propia voz ¿no? entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta ¿no? para poder ir agarrando dentro de este seminario estas barandas de sujeción que nos van a ayudar a ir pisando un poco más firme sobre cierto vacío que está todavía constituido en la noción de Boyce y de lo que hizo ¿no? tenemos como cosas flotando pero no tenemos donde asentar todavía nada ¿no? bien vamos a ir de a poco asentando y la Marceva de él nos va a servir mucho para poder ir al menos imaginando cierto cierto territorio donde vamos a fundar claramente después nuestros propios criterios bien entonces vuelvo a releer este inicio del capítulo del chaman dice de la Marceva de él fluxus representa un momento esencial en la elaboración de la problemática de Boyce el escultor descubre el sentido de la necesidad del arte en su coerción orgánica con la vida de poder hacer valer lo que la vida reprime en la vida a la par de que descubre que la vida la realidad es un material cuyo instante privilegiado está representado por el arte por la creatividad la visión total y unificada que tiene fluxus de la vida y que entronca a algunos artistas de ese movimiento con el pensamiento zen permite igualmente a Boyce representarse su propia existencia en términos de continuum atemporal si por tanto su existencia se identifica al presente con su quehacer de artista se trata de su existencia total reconciliada fuera de la precesión diacrónica condensada y reconciliada en un solo y mismo sentimiento en una sola y misma idea dos puntos la transmutación de las representaciones los acontecimientos y los pensamientos en una sola y misma energía la creatividad en el marco de la problemática de Boyce el concepto central de creatividad es el destino de cada cual y concierne a la totalidad de la realidad humana en efecto para Boyce cualquiera es artista y la existencia individual y colectiva es el material de todos ya que la creatividad consiste esencialmente en recuperar la totalidad de los fenómenos como término positivo de pensamiento de emoción y de continuidad de proceder en la intersección del pasado del presente y del futuro de la unidad sistemática de la civilización y de la unidad orgánica de la naturaleza en la intersección de lo consciente y lo inconsciente de lo racional y de lo irracional en la intersección asimismo del individuo y la colectividad en la intersección además de lo figurativo y lo lingüístico Joseph Boyce aparece en la dimensión infinita irreductible y conglomerante de una presencia lo que suele llamarse las grandes acciones de los años 60 en torno a la obra de Joseph Boyce serán los momentos privilegiados de esta presencia idéntica de una personalidad no menos excepcional constituida por una serie de atributos uniformes dos puntos sombrero de fieltro cazadora de aveador zapatos de marcha que enmarcan en cierto modo la insistencia y la permanencia de un rostro anguloso de expresión un tanto dramática y de intensa mirada ¿no? recordemos esto que también nos contaba la marceva de él perdón Stackelhaus Heiner Stackelhaus en su biografía que tratamos en la primera parte de este seminario respecto a esta mirada de Boyce ¿no? a esto que Boyce con la mirada bueno generaba un magnetismo y generaba una especie de trance ¿no? entraba en trance con la mirada de Boyce y entraba en trance cuando cuando uno miraba a Boyce ¿no? o sea Boyce tenía mucho poder con eso y lo utilizaba por supuesto él lo conocía y tanto en la palabra como en la mirada ¿no? en realidad en la expresión de todos sus sentidos porque también en el oído también en el tacto ¿no? Boyce tenía un desarrollo muy muy afinado de todo eso ¿no? que lo aplicaba a este esta guía de sus ovejas ¿no? esta noción de ser pastor que guía a su rebaño ¿no? que en realidad no son ovejas mal he dicho ¿no? como bien ha aclarado aquí Bernarda Marceva de él en relación a lo que Boyce pensaba cuando niño ¿no? que se imaginaba siendo el pastor de un rebaño de innumerable variedad de animales ¿no? o sea una pluridimensión del género digamos ¿no? en este caso bueno yo creo que lo que Boyce hace es utilizar sus sentidos para guiar a esa multitud que lo sigue y que está fascinada con él y que está hipnotizada ¿no? que es una una comunidad en trance ¿no? muchas veces bueno también lo vimos en el caso de las lecturas en relación al libro de Stackelhaus que los seguidores de Boyce bueno se transforman en personajes muy muchas veces que han sido foco ¿no? de burlas de bullying y demás porque se transforman en unos personajes muy particulares que terminan siendo muy este diría yo que muy graciosos en un punto ¿no? muy graciosos lo que no vale por supuesto ninguna burla ni justifica ningún tipo de burla o bullying sobre ellos ¿no? sobre ellos pero sí hay que hay que entender y comprender que se vuelven unos personajes muy dadas ¿no? muy dadas los seguidores fanáticos de Boyce estos seguidores hipnotizados por Boyce y tal vez incluso diría yo que dentro de esa de ese aura ¿no? este magnética de Boyce que los los tiene este bajo su 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 mando este energético bueno son unos personajes realmente muy muy dadahistas ¿no? son unos personajes que muchas veces generan por lo menos una enorme extrañeza ¿no? sobre todo cuando están hablando en nombre de Boyce cosas que el propio Boyce ni siquiera dijo ¿no? o que no planteó desde esos lugares ¿no? como todo fanatismo como todo grupo de seguidores ¿no? que terminan bueno adoctrinándose per se en algo que tal vez no era originalmente la intención acá en Boyce siempre es muy difícil de saberlo porque Boyce tenía todas las intenciones ¿no? así que todo seguramente no es casual ¿no? todo seguramente no es casual bien continúa diciendo Bernardo Marceva de la acción tal como la concibe entonces Boyce ya no es una mera representación recreativa y desordenada de efectos y de transiciones al acto vitalista menos aún un campo de experiencias formalistas y desconcertantes al contrario las acciones representan un stasis y una expansión dentro de un proceso meditado desde este punto de vista las acciones constituyen en Boyce un nodo conjuntivo y transitorio el marco de una presencia manifestada en el continuum de la función creadora el montaje de la acción es con mucha frecuencia en Boyce el son de diversa índole dos puntos representaciones abstractas de extensión o de materia figuras de los elementos que desempeñan un papel en la acción planos gráficos proyectos anotaciones listas concernientes a la organización de la misma acción etcétera durante la acción propiamente dicha Boyce concibe objetos de dimensiones variadas o se sirve de ellos estos objetos pueden ser únicos o pueden ser editados en múltiples constituyen por supuesto la obra manifiesta de Boyce mas solo tienen sentido en su valor denotativo de proceso en que están integrados por lo cual el artista atribuye a menudo a determinados múltiplos múltiplos múltiples un mayor valor representativo de su trabajo en comparación con algunas composiciones únicas eso también que nos contaba un poco la Marce Badel respecto perdón este Stackelhaus respecto en la primera parte del seminario que lo hemos analizado respecto a esta necesidad de Boyce de 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 construir la idea de objeto único en el arte de la obra maestra y de esta relación que él genera en el múltiple con su noción también de lo social múltiple Boyce está tratando de llegar con con sus elementos que pueden ser por ejemplo una fotografía de una acción firmada como obra en torno al mercado del arte como pasó por ejemplo con aquella fotografía firmada que se editó en múltiple de cuando Boyce es despedido y sale es despedido como profesor de la academia de Düsseldorf después de un escandaloso de una escandalosa toma a la fuerza de la secretaría de la academia por parte de Boyce y algunos de los alumnos exalumnos y aspirantes a ingresar a la academia después de que Boyce hace esto de que toma así la academia de que lo expulsa la academia de que lo echan ¿no? Boyce sale sonriente burlón y la prensa que está afuera esperando la definición de este escándalo que estaba ocurriendo en Düsseldorf Boyce sale en el medio digamos de un cordón policial y bueno le toman una fotografía y Boyce a esta fotografía la genera ícono de esa situación la firma ¿no? para transformar en arte un poco burlonamente como lo hacía Marcel Duchamp por ejemplo firmando ¿no? aquella este imagen de la Gioconda de la Mona Lisa a la que le pinta unos bigotes y una perilla una barbilla ¿no? Boyce juega un poco con esto y su idea es de que este múltiple le llegue a todas las personas que quieren seguir junto con él generando esta nueva manera de arte y esta nueva plástica social que ya no se funda en los elementos plásticos tradicionales sino en este tipo de organizaciones que representan el objeto de arte como objeto de estudio en torno a una problemática entonces Boyce lo que hace en este sentido es generar este múltiple como posibilidad de oratoria ¿no? o sea este múltiple es lo que también ¿no? en el socialismo se ha utilizado muchas veces ¿no? como esos libros particulares que todos tienen que tener ¿no? el libro que siempre tienen que tener ¿no? como el caso del libro de Mao bueno distintos libros ¿no? que la gente tiene que tener ¿no? bueno incluso también por supuesto en las religiones ¿no? los libros sagrados bueno estas son las piezas sagradas que todo seguidor de Boyce tenía que tener ¿no? y que Boyce plantea como múltiple porque es la única manera de llegar a esa multiplicidad absolutamente variada de personas que le siguen bien vamos a continuar en el próximo audio entonces con con este desarrollo de este capítulo el chamán aquí en el libro de Bernard Lamarche Badell ¿no? ¿no?